Hola a todos en el internet, de norte a sur y de este oeste, mi nombre es Zeta y en esta ocasión les traigo el juego de Beyond Two Souls, que es un juego muy peculiar puesto que sale un actor que me ha caído bien desde hace muchísimos años. Obviamente la principal atracción aquí es Ellen Page, es la chica que está ahí, se ve de perfil y es una actriz canadiense muy famosa por su papel que la asaltó a la fama, por así decirlo, que fue Juno, aunque refleja una realidad de los Estados Unidos. Fue algo así muy impactante para mí, que digamos la película. Bueno, lo que voy, este, hay un actor que sí me cae bien y me gusta desde hace años, que se llama Willem Dafoe, a lo mejor ustedes por el nombre no lo ubican, pero es quien hizo al Duende Verde en las películas de, en la película de Spider-Man con Tommy McGuire en las primeras, antes del reboot con Andrew Garfield, estúpido Andrew Garfield. En fin, este, es el clase de Duende Verde. Yo la primera vez que vi a Willem Dafoe, este, fue en la película Pelotón. De hecho, de esa película estaban todos bien jóvenes y salió mucho, muy, actores muy buenos de esa película. Obviamente la muerte de yo, era un niño cuando la estaba viendo con mi papá y este, no me traumé ni nada, pero así, oh wow, me impacté de cómo se mueve. Muy buena actuación, muy buena escena, muy buena todo. La película Pelotón, se los recomiendo, sale Willem Dafoe ahí, sale también Johnny Depp. Ahorita que me estoy acordando, también sale Johnny Depp ahí, súper jovenazo el Johnny Depp. También sale Forrest Whitaker, este, un actor negrito que ganó el Oscar por el último rey de Escocia, muy buena actuación. Tom Berenguer, este, hay varios que salen ahí. Este, Keith, Keith David, que salió en el juego de Saints Row 4. Oh, carajo. Y este, y hay mucho actor bueno ahí en la película Pelotón. ¿Por qué carajo se está instalándose algo y por qué no se instaló desde que inserté el disco? Quiero saber yo. Bueno, dice, Beyond Two Souls puede ser jugado por uno o dos jugadores. En interconexión, multijugador o consola individual, que aquí en la misma consola, quién sabe. Individual, duo, individual, duo, individual, duo. Bueno, no tengo con quién jugarlo, así que será individual, forever alone. Te hubieran puesto esa opción. No tienes con quién jugarlo, pues te jodes, casi, casi, ¿no? Espero que tengas la oportunidad de algún día jugarlo en cooperativa para ver qué tanto se enriquece el gameplay. De momento será así en individual. Maldita sea, ¿por qué no te instalas? Bueno. Puede ser jugado por uno o dos jugadores. Muy bien, individual. Para cambiar el menú. Muy bien. Detectado. Muy bien. Para jugar en tu dispositivo móvil, conéctate mediante el ámbito. Vámonos, puedes jugar con también un dispositivo móvil. Peugeot Touch. Ok, confirmar. Juego videojuegos con frecuencia. Juego rara vez o nunca juego videojuegos. No, sí, juego muchos videojuegos con frecuencia. Confirmar. Ok, me supongo que esto va a iniciar cuando termine la instalación. Así que, ahorita que termine, continuamos, ¿no? Continuamos con el juego. Ok, al parecer ya terminó de instalarse. Muy bien, muy bien, muy bien. Encantaste ese icono. Muy bien, ese icono quiere decir que está guardando. Ok. Aviso. Fotoepilepsia sensitiva. Ok. Uh, pero no me ha dejado configurar el audio. Voy a tener que estarles gritando para que se escuche mi voz más fuerte que la del juego. O mejor me callo, ¿no? Creo que es mejor opción que me calle. A ver qué pasa. ¿Guardando? Nací con un poder extraño. ¿Qué gráficos? La habilidad de ver lo que ningún humano ha podido ver antes. ¿Ves? Gente muerta. ¡No! Todo es confuso en mi mente. Ah, bueno, entonces. Las imágenes, los sonidos, los olores. Necesito recordar. Ordenar mis pensamientos hasta este momento. Recordar quién soy. Si debo decir cómo empezó todo. Es posible que comience desde aquí. Uh, va bien, va bien. La encontré al costado del camino, en medio de la nada. ¿Hubo un accidente? ¿Alguien intentó lastimarla? ¿Qué tal un nombre? ¿Alguien a quién llamar? Debe tener familia. Oh, está rapada. Amigos. ¿Alguien que me pueda decir quién es? ¿Eh? No habla mucho, ¿no? Mire, si no me ayuda, no puedo ayudarla. Esto es inútil. Qué buenos efectos de trueno. ¿Una cicatriz? ¿Es reciente? Ok, se me puso la piel de gallina. Tiene que detenerlos. No tiene idea. Ahí está, Will. ¿Qué tal es que esperen? Dapó, eh. Yo le digo Will Dapó. Es más fácil. Hable con ellos inmediatamente, ¿entiende? Tiene que detenerlos. Malditos. Idiotas. Malditos idiotas. Yo sé. Ahí viene. ¿Qué cara puso como de ida? Quien no se la acaba. ¿Qué cara puso como de ida? Alto, ¿qué sucede? La chica que trajo aquí. ¿Dónde está? ¿Qué cara puso como de ida? Quien no se la acaba. ¡Joder! ¡Está todo destrozado! ¡Jody! ¿Qué has hecho? El experimento, ok. Desecha. Prólogo. No he podido ajustar el audio del juego. Está muy alto. Y se va a grabar todo medio raro. Allí estás. ¿Cómo estás hoy, Jody? ¿Bien? Lamento interrumpir cuando estás jugando, pero creo que ya es hora. ¿Qué carajos? Ok, creo que aquí le podré poner pausa. Ahorita que estoy recordando, creo que Ellen Page... ¿Va a ser Katie en los X-Men Días de Futuro Pasado? Creo que va a ser ella. ¿En serio? ¿No hay ajustes de volumen? ¡No me jodan! Eso me va a complicar mucho la existencia, carajo. Carajo. ¡Fuck! Déjenme ver cómo se está grabando el audio ahorita. Regresamos y continuamos.